Durante su estancia en Puerto Vallarta, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, dialogó con la presidenta municipal de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo Amaya, a fin de conocer más detalles del tema de la construcción del puente Federación por parte de la empresa ICA. La alcaldesa compartió lo que el propio gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, ha hecho público sobre el tema y que habría un cobro de peaje por pasar de Bahía a Vallarta. No estaba de acuerdo en la concesión, pero que son rumores, que son chismes y que él esperaría tener un encuentro con el gobernador de Nayarit. Aunque el fin de semana el mandatario estatal por Jalisco habría dicho que buscaría la charla con su homólogo Nayarita, esperaba verlo en el evento del aeropuerto, pero no acudió. No obstante, Enrique Alfaro declaró que quien debe cumplir es el gobierno federal, ya que se habían destinado recursos para esta obra. Que el gobierno federal cumpla. Yo creo que lo que se necesita es entender que el dinero de ese puente estaba ya etiquetado, que es inexplicable que se haya eliminado, que es un compromiso del presidente, y por eso insisto en que yo no estoy de acuerdo que se estén planteando nuevos modelos, en el que incluso se habla de cobrar cuotas por pasar. Pues es absurdo, porque ese dinero estaba etiquetado por la federación, y yo sí creo que lo que tendríamos que hacer el gobernador de Nayarit y un servidor, la presidenta de Bahía de Banderas y el presidente de Vallarta, es exigirle al gobierno federal que cumplan su compromiso y que hagan ese puente como una obra pública de libre tránsito, porque yo creo que es lo que necesita Vallarta y Bahía de Banderas. A pesar del rechazo que ha demostrado Miguel Ángel Navarro Quintero, de deslindar a Jalisco de cualquier actividad, y hasta cambiar el nombre de Nuevo Vallarta por Nuevo Nayarit, el gobernador Enrique Alfaro destacó que Nayarit es un estado vecino y hermano por el que hay respeto y los límites administrativos no deben ser obstáculo para la agenda de coordinación. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.